Sonido Nancy Plus Sonido Nancy Plus Sonido Nancy Plus DJ Jullas de la Costa Sonido Nancy Plus 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 Con sabor a Colombia, Perú, Ecuador, México, Puerto Rico, Guatemala y Cuba. Sonido Nancy Plus 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 Siempre invitado Jamás igualado Un bien joya de la Costa Nancy Plus Siempre invitado Jamás igualado Sonido Nancy En cabina En cabina Israel Valentín González En cabina Israel Valentín González La música de los mejores intérpretes y compositores del mundo Cuando vengo de la calle La música de los mejores intérpretes y compositores del mundo Abrirme la puerta, Magiro, si quiere levantar Abrirme la puerta, Magiro, si quiere levantar Y me voy pa' la calle Que como esta revela Que dice levante brava Que como esta revela Me dio a abre la puerta Que como esta revela Me pregunta donde estabas Que como esta revela Si te quieres acostar Que como esta revela ¡Vamos a estar revelado!